Hola, amigos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis todos? Muy buenos días. Bienvenidos al taller sobre salud mental, la segunda clase del taller que hoy vamos a hablar sobre los prejuicios a la hora de tratar y abordar el tema de la salud mental. Sí, porque realmente, Virginia, hay demasiados prejuicios en torno a la enfermedad mental y a la salud mental, a las dos, ¿no? Porque, bueno, el primero es que siempre uno siente que si acude a un profesional de salud mental es porque está loco. Ah, sí. Socialmente también, ¿no? Aunque va cambiando un poquito la situación y cada vez ya la gente está más concienciada o mentalizada, como se dice en España, ¿no? De que cuando uno se encuentra mal, psicológicamente hablando, lo mejor es acudir a un profesional, pero todavía siguen existiendo esos prejuicios, esa forma rara de pensarlo, ¿no? De que es porque estás loco. Claro, ¿no? Cuando realmente, bueno, hoy ya cada vez más escuchamos eso de, bueno, claro, pero es que si tienes un problema en una rodilla vas al traumatólogo. Como no vas a ir, si tienes un problema emocional o un trastorno de cualquier tipo, una ansiedad, un miedo, cualquier perturbación psíquica, una obsesión, algo, claro, uno tiene que acudir a un profesional de la salud mental. Porque realmente nos va a evitar mucho daño, incluso físico, ¿no? Porque no olvidemos que a veces la insistencia del síntoma psíquico puede generar un trastorno orgánico. Sí, claro, claro. Pero precisamente porque lo psíquico y lo orgánico no están separados. Los separamos para estudiarlo, ¿no? La medicina se ocupa de estudiar el cuerpo, el psicoanálisis se ocupa de estudiar lo psíquico y cómo funciona el aparato anímico y de tratar esos padecimientos. Pero va unido, es decir, que lo psíquico, que si uno está deprimido, eso tiene repercusiones sobre su organismo. Exactamente. Puede generar incluso una inmunodepresión, ¿no? Una inmunodepresión que les ponga, digamos, a contagios con mayor facilidad, a no poder depurar correctamente, digamos, las células tumorales del cuerpo y otras cuestiones. Millones, ¿no? El sistema inmunológico está íntimamente ligado a las emociones del ser humano. Directamente. El más pegado a las emociones, el más conectado. Entonces, te encuentras muy bien, pues tu sistema inmune te protege, que te encuentras mal, decaído. El sistema inmune no tiene defensa. No trabaja, no trabaja a tu favor. Trabaja a favor de la enfermedad. Claro, es como, esto ya se vio en la guerra, ¿no? Se ve en los bandos en conflicto el que, el bando perdedor, siempre las enfermedades se extienden más entre el bando que ha perdido, pero podríamos llevarlo incluso a los partidos de fútbol, ¿no? A cualquiera, claro. El que pierde siempre está más expuesto a... Sí, a perder el siguiente partido. Claro. A no ser que se remonte, que considere... También hay que saber puntuar, para eso es importante, porque perder una vez tampoco significa nada, ¿no? No, una mala cosecha no habla tampoco de que el campo sea estéril, ¿no? Claro, exactamente. Es la persistencia, es partido a partido. Es mantenernos en el trabajo para... Pero a ver, pensemos. Ayúdennos ustedes también a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué prejuicios podemos ver en torno a la enfermedad mental y a la salud mental? Mira, este, por ejemplo, es uno, ¿no? Ese es uno. Que una persona que está enferma ya no puede cambiar, o sea, que ya perdió definitivamente para siempre. Y que ya le toca ese papel, ¿no? De ese estigma de enfermo mental, esa etiqueta, y que no puede salir de ahí. Sí, pero esto, lo más dramático de lo que estás diciendo, Virginia, es que realmente se cree que uno no puede cambiar. Aunque no esté enfermo, ¿no? Aunque no esté enfermo. Bueno, muchas parejas lo escuchan, es que no va a cambiar nunca, es que siempre va a ser igual, siempre va a ser igual. Nunca va a cambiar. O la mamá del hijo, o el hijo de los padres. Sí. Bueno, pero sí se puede cambiar. Es más, el ser humano necesita cambiar. Claro. Porque mantenerse en una misma posición psíquica es muy doloroso emocionalmente. Porque es como una rigidez, como si de repente se te parara una pierna. ¿Cómo vas a quedarte ahí en el mismo lugar sin moverte siempre, no? Uno necesita, a veces eso también se interpreta mal en las relaciones, ¿no? Cuando llega uno y dice, oye, pero ayer me dijiste una cosa y me dices otra. Ah. Menos mal. Sí. Menos mal que uno puede cambiar, ¿no? Pero ahí hay un aforismo de amenaza que dice, socorro, me quiere asesinar, me mantiene en frases anteriores, ¿no? Es como que también al otro le cuesta, cuando una relación está montada, por ejemplo, en esa manera de relacionarse y ve que la pareja empieza a cambiar, le mantiene en frases anteriores para no cambiar, porque claro, le da miedo, ¿no? Al ser humano le da miedo el cambio, también es verdad. Claro, porque implica un trabajo, no es que, no sé si, un poquito vaguete, ¿no? En ese sentido, te saca de tu zona del principio del placer, de esa zona, estoy acomodado, aunque sean de síntomas, estoy tranquilo, me duele no sé qué, o tengo esta tara, o tengo esta obsesión, o la angustia, ya la controlo. No, salir de eso implica un trabajo, hay que hacer un trabajo, entonces, somos araganes, ¿no? No, no, no queremos, y aparte no olvidemos que el ser humano nunca abandona un goce, ¿no? Que haya conocido. Hay una satisfacción sustitutiva en el síntoma también. Hay una satisfacción, exactamente. Claro, y luego ese también es otro prejuicio, ¿no? Que es sin trabajo, tú vas a ir al profesional de la salud y te va a decir algo que te va a transformar y te va a cambiar, ¿no? Sin trabajo de uno, sin trabajo personal. Y no es así, porque uno va al psicoanalista... Es una cosa de magia, ¿no? No, pero no es magia, es trabajo, tiene que trabajar, tiene que hablar, tiene que asociar libremente, hablar de cosas de las que a veces no le gusta hablar, luego de otras muchas que le va a encantar hablar de ellas, porque no hay mayor goce para un ser humano que hablar y ser escuchado, es lo más gozoso. Pero claro, en ese camino a veces uno se encuentra con cosas, ideas que le dan miedo, que le dan alergia, que le dan angustia, que me dan... Rechazo. Rechazo, rechazo, cuando las pronuncia ve que eran tonterías, ¿no? Sí. Cosas insignificantes, y cómo le he dado yo tanta importancia a esto en mi vida, ¿no? Claro. Pero claro, hasta que no haces... Pues si llego a saber yo esto, me hubiese psicoanalizado antes. Es muy común, o también, yo esto siempre lo he sabido, en realidad. Ah, también, esa es otra, ¿no? Porque, perdón, estaba diciendo, Carlos, son los trastornos mentales un tipo de discapacidad o un daño cerebral. Ese es otro prejuicio, ¿ves? Claro. Este es otro prejuicio, Carlos, muy bien. El daño cerebral. Parece que la persona que tiene una enfermedad mental tiene una discapacidad, está... Algo roto, ¿no? Tiene algo deformado, le falta algo. Le falta algo en el cerebro, sustancia de no sé qué, sustancia de no sé cuántas. Y no es así, nunca, ni sobra, ni falta, ni nada roto, nada. El psicoanalisis te permite restaurar realmente tu vida sin ningún tipo de enfermedad ni trastorno mental después de haber pasado, pues, yo que sé, una depresión, una psicosis, cualquier enfermedad. Claro, es que, o sea, sobran y faltan cosas que tienen que ver más bien con la utilización de los mecanismos psíquicos, de energía psíquica, pero eso tiene que ver con el lenguaje, no con el cerebro, no con lo biológico. Lo psíquico ya Freud, desde antes de la interpretación de los sueños, en el proyecto de una psicología, ya explica cómo lo psíquico no tiene un fundamento biológico, no tiene una base. Son los mecanismos del lenguaje los que funcionan en nuestro psiquismo. Por eso tenemos psiquismo, porque hablamos, si no hablásemos no tendríamos psiquismo. Claro, porque eso le pasa a las personas también. Claro, esto que decías, me sobra y me falta, parece como si hablara de la diferencia sexual. La diferencia sexual también, claro, es una aceptación. Le falta, tiene algo, además hay que quitárselo o hay que ponerle algo. Manuel dice, la gente está muy endurecida en el mal sentido de la palabra, y si uno se anda psicoanalizando y lo dice, lo cual casi es mejor vallarlo, los demás lo ven como raro o demasiado finolis o incluso innecesario, prejuicio generalizado. Ese, claro, también es un prejuicio, ¿no? Claro. Y este, mira, viene de finolis, viene de... porque se psicoanaliza, pero eso es el deseo, ¿no? Sí, o precisamente eso, alguien que se está conociendo, una pareja que se está conociendo, si uno le dice al otro, no, yo voy al psicoanalista, el otro ya dice, uh, ¿qué pasa aquí? Claro, pero ese es el desconocimiento, ¿no? Es el desconocimiento, ¿no? La ignorancia, porque en realidad depende también con quién te muevas. En nuestro entorno, lo raro es no psicoanalizarse. Si viene uno que no se psicoanaliza, dice, ojo, que lleva los síntomas a flor de piel y todo el mundo conoce de qué se trata, menos esto. Claro, que esto también pasa mucho, ¿no? Eso de empezar a psicoanalizarte y ves a la gente que no se psicoanaliza y dices, uy, cuánto falta, ¿no? Cuánta carencia, cuánto... No, no puedo estar aquí. A veces, claro, también empezar a psicoanalizarse, pues uno le lleva a un crecimiento personal. Claro, y lo que antes servía ahora no sirve. Claro. ¿No? Siempre uno cambia, siempre uno cambia. Puedes cambiar para el lado de la salud o puedes cambiar para el lado de la enfermedad. Claro. Digo, cada uno elige el cambio en cada momento, ¿no? Claro, claro. Ok, gracias por vuestra respuesta. ¿Hacer frente a problemas cotidianos o practicar ejercicio a diario ayudan a nuestra salud mental? Bueno, todo lo que sea trabajar para uno ayuda, ¿no? Nosotros hay mucha gente... A ver, esto es una cosa muy importante también. Una cosa es que ayude y otra cosa es que cure o que te haga mejorar, ¿vale? Son cosas distintas, ¿no? Porque claro que hacer ejercicio es algo bueno y cuidarse en la alimentación y todas estas cosas ayudan a encontrarte mejor. Pero no quiere decir que si tú tienes un trastorno mental de cualquier tipo, que leve, moderado o grave, da igual, eso para eso tienes que ir. Igual que haces ejercicio para cuidar tu cuerpo, tendrás que hacer el ejercicio necesario para cuidar tu mente. Claro, porque si no, el prejuicio también es como que no existe la enfermedad, que es simplemente una cosa que yendo a correr por las mañanas o comiendo lechuguita, ya está. No existe lo psíquico, no existe lo mental y no existe la enfermedad, ¿no? Es todo el cuerpo. Hay gente que dice, no, yo me voy de viaje y ya, me calmo. Claro, y a veces sí se va en un viaje a Grecia y se cura del síntoma, pero luego vuelve otra vez a su realidad y es incapaz de resolver sus problemas personales. Es como la gente que las encierran en estas clínicas de desintoxicación y se tiran meses o incluso años encerrados ahí y claro que al final dejas la droga, pero luego tienes que volver a tu... A la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a tratar a alguien sacándolo de un lugar, ¿vale? Para luego devolverlo. Sin darle las herramientas ni la construcción necesaria para luego volver a ese lugar. No, no se puede. Claro, por eso el psicoanálisis es muy interesante porque es un tratamiento que tú no tienes que salir de tu realidad, ¿no? Claro, tú tienes que seguir, tienes que seguir con tu vida. Tienes que seguir tu vida e ir construyendo en esa vida que es la tuya, esa estructura psíquica y mental que te capacita para resolver los problemas de tu vida e ir transformando tu vida. Es una maravilla. Carlos está buscando... Dice María, qué maravilla, ¿es verdad? Claro, qué maravilla, sí, sí. Y Carlos dice, aprender inteligencia emocional ayuda a nuestra salud mental. Ese es otro prejuicio, ¿no? Cualquier cosa menos igualizarse. Todo ayuda menos igualizarse. Bueno, realmente, claro, a veces las personas dan vueltas y van a la inteligencia emocional, van al coaching, van al psicólogo, conducista, van a... Mira, a nosotras no nos importa el recorrido que cada uno quiera hacer. Nosotras estamos sentadas en el sillón del psicoanalista esperando a que cada uno decida el momento preciso para comenzar a psicoanalizarse, ¿no? O, digo, para aumentar sesiones o para mejorar, decidirse desde el deseo, no desde la necesidad a psicoanalizarse, que son cosas muy diferentes. Digo, porque cuando uno, ay, necesito, vale, justifico y voy, pero deseo... Claro, ese es otro prejuicio, vas cuando lo necesitas. No. No, yo por ahora no lo necesito, dicen el gente. No, no, yo estoy viendo. Yo lo necesito, pero... Ve tú, ve tú. Que vaya él, yo no lo necesito. Bueno, hay muchas parejas que vienen juntas y al final se queda uno. Claro. Claro, porque es como que el otro ha traído a la pareja al tratamiento, ¿no? No, porque siente que a él no le pasa nada o a ella no le pasa nada. Porque la responsabilidad es del otro. Claro, y al final, ¿sabéis lo que pasa? Que se invierte esto. Claro, porque ahí ya es una forma de manifestar su sexualidad, ¿no? Es el otro, no soy yo. Esa es su sexualidad particular. Hasta que no asuma un poquito su implicación en las cosas que le pasan, pues no va a poder transformar nada, ¿no? Pero bueno, eso cada uno... Son resistencias también para llegar al psicoanálisis. Si todo el mundo tiene un deseo de psicoanalizar, si todo el mundo tiene su resistencia, si el camino que sigue hasta llegar a ello, pues será uno u otro, ¿no? Y eso todo el mundo, pasa todos los seres humanos. Claro, Manuel, mira, lo que dices es también muy interesante. La gente piensa que si es que... A ver, que si es que lo... Si es que lo piensa, que el inconsciente es uno que está medio tonto. O que el complejo de Edipo es porque está acomplejado. La gente es muy ignorante. No, pero el problema, Manuel, no es que la gente sea ignorante. Es que uno trabaja para conocer o trabaja para desconocer. Claro. Entonces, no somos de ninguna forma. Hacemos el trabajo de ir evitando determinadas cuestiones. Porque para no saber del psicoanálisis hay que hacer un trabajo para negarlo, renegarlo, para trabajar para la ignorancia. Ha participado en el cine, ¿no? Está en todo el lado. Desde los años 70 en España, las películas españolas acaban en el psicoanálisis, las películas americanas, las películas de todos sitios. Digo, ha habido un trabajo para negarlo. Ha habido un trabajo para negarlo. Y cada uno, ¿no? Que es lo importante. No solo a nivel social, sino también en cada uno. Porque el significante está ahí, el grupo cerebro está ahí, la difusión del psicoanálisis está ahí. Hay un trabajo para negarlo. Para mantenerse, siempre hay un trabajo. Para mantenerse enfermo, hay un trabajo. Es decir, no es gratis. La enfermedad psíquica no es gratis. Claro, no es algo que te viene... A ver, que esto es otro prejuicio sobre la enfermedad mental. ¿Qué me viene? Un castigo, ¿no? De Dios. Me viene un castigo de Dios. O alguien me ha echado mal de ojo. Me ha venido así, pues, mágicamente. Uno hace un trabajo para construir eso. Claro. Lo que pasa es que llegar a la comprensión de que es un trabajo... Eso ya llega... Eso es un grado de salud. Un psicoanálisis. No, pero es un grado de salud, claro. Es que, mire, desde que uno ya llama a la consulta del psicoanalista, ya empieza a mejorar. Ya empieza a mejorar porque es una aceptación, ¿no? Es una aceptación de que uno puede hacer algo para curarse de eso, para salir de eso. Puede poner en marcha un tratamiento, claro. Desde aceptar, aceptas eso, ya... Te cambia la vida. Ya tomas otra vía, ¿no? Aunque el éxito, como dice Menaza, es mantenerse. Porque hay gente que ya le dice, ah, ya fui. Ya me psicoanalicé. Fue a dos sesiones y salí diciendo, yo ya me psicoanalicé. Sí. Eso también es otra obra, gente, ¿no? De que tiene que ser una cosa que en cuanto te sientas mejor, pues ya está. Tienes que dejar de ir. Claro, pero el aparato psíquico no para. El deseo reprimido está todo el tiempo pulsando. Entonces, no es una cosa de voy, me curo y me voy. Es una cosa de mantenerme en una conversación saludable, ¿no? Claro. Que me haga, aunque no me guste la conversación, porque a veces a uno no le gusta lo que le dice el psicoanalista, ¿no? De lo que venga, de lo que pase por su cabeza, porque que no las converse quiere decir que esas cuestiones se hacen, lo acaban enfermando, el no conversarlas. Es mejor conversarlas, aunque no te gusten, aunque te parezcan tonterías, y eso ya toma otro, otro, otra vía de expresión. Claro. Que si no, como decíamos antes, se expresan en el cuerpo, se expresan en la mente, en forma de obsesión, porque tú no quieres saber de eso, pero eso está. Claro. Lo puedes negar, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues son los miedos de uno, los temores, el estrés, la angustia, la sexualidad, todas esas cosas. Por aquí, había una antes que decía, Carlos, sí, aquí. Por eso yo ya he empezado a psicoanalizar mi salud mental, lo está agradeciendo. Luego aquí, si la gente es lista, no tonta. Sí, la gente es lista, no tonta. Claro, todo el mundo es listo. A ver, aquí un poquito más para abajo. Pero todo el mundo es neurótico también. A ver, es que tenemos aquí esto de la tablet. A ver, lo voy a mirar aquí. A ver. Y ya está, ya acabamos antes. Sí. A ver, dice... A ver, un segundo que vamos a intentar contestar las preguntas. Sí, la gente es lista, no tonta. Todo el mundo sabe sus intereses. Pero yo digo mojándome que son idiotas perdidos. Muy bien. Pero bueno, no es eso. Es que en la enfermedad también hay un goce, también hay una ventaja de la enfermedad. Por eso a veces las personas no quieren salir de esa situación de sufrimiento o de enfermedad porque hay una ventaja que se tiene primaria y secundaria. Freud dice que no hay nada más caro que la idiotez y la tontería y la enfermedad. Claro, es que es un precio que pagas altísimo. No solamente económicamente porque la enfermedad no te deja trabajar, no te deja enriquecerte, no te deja ser bello, no te deja, ¿no? Sino que también es un coste personal de vida, te recorta la vida, te mutila totalmente todas tus posibilidades, todo tu potencial. Entonces es muy, muy alto el precio. Vamos, que un psicoanalista es baratísimo comparado con la enfermedad. Carlos dice... ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona con un trastorno mental? Recomendando a vosotras como psicoanalistas. Recomendando a un psicoanalista, ¿vale? Bueno, nosotras estamos aquí para eso. Recomendando a vosotras estamos aquí, pero estamos dispuestas, pero que tampoco es... No estamos hablando para que se vengan a psicoanalizar con nosotros, que el psicoanálisis se puede psicoanalizar uno con quien quiera de Grupo Cero. Claro, que esté bien formado. Que tenga una formación. Nosotros podemos acreditar la formación de los psicoanalistas de Grupo Cero, pero no... Claro, porque eso es otro prejuicio también. El que dice psicoanalista es psicoanalista. Pues no. Hay gente que dice que es psicoanalista y no ha olido el psicoanálisis en su vida. Claro. Entonces, eso sí, tienen que tener... Tienen que tener claro que nosotras, que con nosotras se pueden psicoanalizar con garantía. Exacto. Con garantía de que se está psico... ¿Qué pensáis de tomar medicación? No nos metemos en eso. Nosotros no podemos mandar medicación ni podemos dejar imponer que la gente tome medicación. En el transcurso de los tratamientos, lógicamente, uno va abandonando la medicación, pero porque se va encontrando bien, no la necesita, ¿no? Claro, porque lo que sí que sabemos es que los fármacos no curan los trastornos médicos. Claro. Los trastornos psíquicos... Atenúan los síntomas. Se curan hablando, hablando. Es una cura a través de la palabra. ¿Por qué? Porque también se hicieron... Son producto del lenguaje, del lenguaje negado, del lenguaje reprimido, del lenguaje forcluido, de ese sujeto que no se admite como sujeto del lenguaje. Que prefiere no hablar y enfermarse, digamos, ¿no? Entonces, tiene que hablar para curarse. Entonces, los fármacos no pueden curar eso, no pueden sustituir al ser humano. Claro, tienen limitaciones los fármacos. Igual que, por ejemplo, contra una bacteria, sí que un antibiótico concreto puede actuar contra la salud mental, ¿no? Claro, el antibiótico actúa con la bacteria, pero el sistema inmune para trabajarlo, hay que trabajarlo psíquicamente. Exactamente. ¿Un trastorno mental es incurable? Eso ya decimos que depende de la persona. Si la persona se quiere curar, se cura. Si no se quiere curar, ya puede venir aquí el psicoanalista, quien sea. Puede venir Dios que no se va a curar esa persona. Es una decisión que uno también va adquiriendo en el análisis porque al final es uno el que le entrega la curación a una persona o a otra, ¿no? A un psicoanalista, a un médico, pero también la enfermedad, ¿eh? También la enfermedad física, eso te iba a decir, que no se crean que uno se enferma y va al médico y es el médico el que le cura, ¿no? No, usted pone el 50% y el médico pondrá otro 50%, o la medicina pone el otro 50%, pero si uno no se quiere curar de una enfermedad física, tampoco se cura, ¿no? El sujeto psíquico está implicado en todo lo que le pasa, entonces tiene que tener eso alguien a quien darle eso, ¿no? Alguien, porque claro, luego está tan desestructurada su vida que resulta que fue la mejor manera esa de resolver sus conflictos. Entonces, ¿para qué se va a curar si por lo menos así pudo resolver algo, aunque sea de manera tan costosa, ¿no? Claro. Es que claro, hay que ver que el psicoanálisis nos aporta siempre otro sentido de las cosas, no el que vemos con los ojos o con la conciencia, sino el sentido inconsciente. No olvidemos que la conciencia es un órgano de percepción, ¿vale? Que encima nos engaña, nos engaña realmente, porque a veces percibimos algo bueno y lloramos. Ah, o tienes un éxito muy grande en el trabajo y te deprimes. Tienes que coger una baja por depresión. Claro. ¿Qué te pasó? Me hicieron jefa. Y no he podido, algunos se psicotizan, hay un ascenso en el trabajo. Y hay mucha razón, hay mucho despreciativo, desaprensivo, que dicen que son, pero no lo son, psicoanalista. No me traigo la caja. Oye. Y tomarse un lexatín cuando estás puntualmente con angustia y fatal, un lexatín solo y nada más. Bueno, eso se lo tiene que mandar el psiquiatra o al médico de cabecera. Nosotros, como hemos dicho, no intervenimos en la medicación nunca, no nos interesa y tampoco... No tiene que ver con lo psíquico. Claro. O sea, usted puede, como dice, ¿me puedo tirar con la bicicleta desde una montaña cuando estoy deprimido? Pues bueno, nosotros no nos metemos en eso, hágalo si quiere. Pero le decimos... Cuando me encuentro ansioso puedo salir a correr, salga. Pero nosotros le decimos, psicoanalícese si quiere tratar la ansiedad, si quiere tratar la depresión, si quiere tratar la angustia. Ese es un tratamiento para eso. Lo otro ya pues son, yo qué sé, excusas o no sé, como decir, tardar más, ¿no? Desviarse o ir tardando más para llegar al tratamiento de eso. Mira, esto es otra cosa interesante. Buenos días. Hola, Jane. Carlos dice, gracias por vuestras respuestas. Las personas con un trastorno mental pueden llevar una vida normal. Mira, una vez que uno llega al tratamiento psicoanalítico ya no es un trastorno mental, es un paciente en análisis, ¿vale? Está en psicoanálisis. Eso de etiquetar a los pacientes, que también es algo que los psicoanalistas padecemos mucho en el sentido de que todos vienen con la etiqueta puesta o del médico de cabecero, del psiquiatra o de no sé qué. No sabes el trabajo que cuesta, tanto para el enfermo como para la familia, sacarle esa etiqueta. Claro, es que una vez que está en el camino de la psiquiatrización ya tienes el estigma para toda la vida, no solo en la medicación, sino también la etiqueta. Este es psicótico, este es borderline, este es no sé qué. Y entonces, en psicoanálisis lo que se piensa es que todos los seres humanos tienen los mismos mecanismos psíquicos, que algunos se ha pasado de la raya en el uso de algunos mecanismos, bueno, pero ya está. Con el psicoanálisis, como decíamos antes, se puede restituir totalmente el funcionamiento de ese aparato psiquico. Entonces, ¿para qué le vas a poner una etiqueta? Para no dejarle que se mueva de ahí, para dificultarlo. Es como lo que decíamos antes, no me quiere, no me deja crecer. Me mantienen frases anteriores. Me mantienen etiquetas anteriores. Me mantienen etiquetas. Y entonces no puedo cambiar. Y cada vez que voy a cambiar me dicen, no, no, usted no puede cambiar, que usted es psicótico. No, no, los psicóticos no pueden cambiar. Se nace con un trastorno mental, no se nace con nada. No se nace ni con el lenguaje. Hay que conquistarlo. Se hace. En ese camino de conquistar el lenguaje y en esa relación con el lenguaje uno hace el trastorno mental. O no. O no. Digo, el que hace el trastorno mental lo hace en esa relación con el lenguaje. Es así. Es cuando tiene que salir al mundo, aceptarse como sujeto hablante, sujeto social, que tiene que respetar algunas leyes por el hecho de ser social y depender de otros, porque nadie puede solo, nada. Ahí, en ese conflicto que se le presenta al sujeto, que venía de los brazos de su mamá y ahora tiene que pasar al mundo simbólico, ya está el padre, bueno, pues ahí aparece un trastorno del psíquico, ¿no? El trastorno del lenguaje. Claro. Buenos días, Silvi. Y otro perjuicio que hay en torno a la salud mental es lo económico, ¿no? Ah, también. La economía, la economía. Es muy caro, es muy caro, es muy caro. Cuando la reflexión sería, ¿qué es más caro, pagar con dinero o pagar con la vida? Ojalá, claro, la enfermedad te quita la vida. Claro, te quita la vida. Entonces, el dinero es lo que es un, forma parte del pacto analítico porque es fundamental para poner la distancia precisa para que se produzca la curación. Sí, y para no pagar con la vida al psicoanalista también, porque si no, si te lo regala, entonces le debes la vida a ese que te ha dado. Claro. Es la salud, ¿no? Exacto. Es para que no le debas nada al psicoanalista. Exactamente. Tú pongas y te liberas. Lo que te llevas es tuyo, te pertenece. Es tuyo, exacto. Esa es la distancia. Ahí lo que se produce en el análisis es de uno. Claro, además se acepta con el hecho del pago, también el paciente acepta que él es el paciente y que el otro es el profesional, porque si no también se confunden los papeles, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? El dinero es un equivalente general, es una mercancía intercambiable por cualquier mercancía. Cualquier cosa. O sea, todo, incluso por dinero. El dinero lo puedes cambiar por dinero, incluso. Total, es algo que con lo que puedes comprar, lo que tú quieras, pero claro, cuando la persona trata el dinero como una cosa muy personal, un regalo, algo que... Un pene, que me lo van a quitar. Un caca, que mierda el dinero, que era asco, ¿no? Ya el dinero ya quiere otro cariz que es psíquico, ¿no? Todavía esa persona no ha salido al campo de general, ¿no? Al mundo. Puede poco, puede poco. Puede poco. Puede construir poco con el dinero que tiene y puede conseguir poco con el dinero, poco dinero, ¿no? Claro. O algo al contrario, lo acumula, ¿no? Lo acumula, lo hace caca, ¿no? Claro. Pero no puede nada porque el dinero es... O le da un peso que no le corresponde. El dinero es en circulación, si no está en circulación no es dinero, es caca. Claro, exactamente. Entonces, veis que es compleja la cuestión del dinero y que si es caro o no es caro, ¿no? Es para lo que te proporciona el psicoanálisis y la transformación y la vida que te ofrece es muy barato. Y además, hay otra cuestión con el dinero que se mantiene. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, tenemos una pregunta de María. Dice, el tema de los celos, ¿por qué es tan fuerte? ¿Cómo se origina? Y se va instalando cada vez más. Entiendo que es también trabajo de cada persona para mejorar y aceptar y tolerar. Aunque se sufre mucho. Muchas gracias. Los celos. ¿En la enfermedad mental? O en general. Bueno, los celos pueden ser una enfermedad, incluso. Pueden ser celos patológicos, ¿no? Los celos normales, bueno. Bueno, pero que a veces uno llega a tener celos del que está enfermo. Porque... Ah, porque tiene más atención, de papá, de mamá. Muchas historias, ¿no? Se escuchan, no, mi hermana enfermó cuando yo era pequeño y nunca más me hicieron caso. Sí. Los celos, evidentemente... Puedo llegar a tener celos de cualquier cosa. O de cualquier persona. Y envidia, ¿no? Hasta el mendigo ese que está en la calle pidiendo, dice, mírale, ahí está todo el día. Y uno lo puede envidiar. Se sufre mucho. Sí, en la enfermedad se sufre mucho, pero uno puede llegar a celar eso. Que el otro esté ahí, recogido, retraído, está de baja, no va a trabajar. Claro, y no olvidemos que los celos, en el fondo, son deseos no aceptados. Claro. Entonces uno cela de eso que desea, pero que no se atreve a implicarse en eso, y entonces se queda aislado de esa relación. Excluido. Excluido. Y nada más que ahora ya, claro, ahora ya tiene sus celos, y se come con sus celos, y goza, sufre, pero goza también con sus celos. Ay, pobrecito, a mí no me quiere, y se ha ido con el otro. Y consigue que mamá le dé toda la atención, y se aleje de papá. Claro. Sí, la enfermedad, el beneficio secundario de la enfermedad es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Sí, desde eso hasta tener una paga económica, hasta tener... Todo, es muy amplio, es muy amplio. Son muchos beneficios los que aportan, pero... Pero te aleja de una vida... De una vida sana, de una vida feliz, de una vida... Composibles. Claro. Mejor para... Más conveniente, más feliz, más... Vivir la compasión, la vida, ¿no? Con intensidad, complicada. Con deseo. Con deseo puesto en la realidad, ¿no? En tu vida. No en el síntoma. Hay personas que tienen una vida fantástica, aparentemente, otro lo ven diciendo, que tienen una vida fantástica y la viven como... Es que no tengo ilusión por nada. No tengo nada. Es que no sé qué. Es que no tengo. No tengo. No tengo, no tengo. ¿No? Digo, que no es que son... No son problemas de la realidad en muchas ocasiones, son de la realidad psíquica. Algo pasa en esa realidad psíquica que tenemos que ajustar, ¿no? A su realidad material, a su realidad verdadera. Dice Carlos. Así pues entiendo que todo el mundo puede desarrollar un trastorno mental en su vida. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, tampoco es obligatorio. Claro. Digo... Porque uno se puede psicoanalizar sin necesidad de desarrollar un trastorno mental. Claro. De hecho, ahí es cuando mejor va a funcionar el psicoanálisis. Muchas veces también el paciente se cura para después poder empezarse a psicoanalizar. Es decir, que el psicoanálisis funciona en todas las personas que se quieran autoconocer y autotransformar. Mira otra. Las personas con salud mental deterioradas son violentas. Bueno, hay violencia en todos los seres humanos que tiene que estar reprimida adecuadamente o puesta en los canales de expresión de esa violencia por medio de la sublimación. Claro. Porque el ser humano, en el ser humano hay... Lo que pasa es que la enfermedad mental es como el alcohol, que es algo que hace, inhibe la conciencia, entonces florece lo que hay en ese sujeto. Claro, porque dicen, no, fue la droga, la droga fue la que me hizo matarlo. Sí, sí. No, tú querías matarlo y usaste la droga de excusa para hacerlo, ¿no? Claro, te estuviste drogando dos años hasta que pudiste llegar a matarlo. Bueno, y la enfermedad mental lo mismo. Claro. Porque estés loco para poder, o para matarlo, o para no matarlo. O para joderle la vida al que tienes a tu lado. Claro, no, no lo mataste físicamente, pero te vengaste a través de la enfermedad y durante toda la vida le estás machacando con que ahora eres un hijo psicótico. Este ha sido de la madre o del padre, ¿no? Lo matas de... El dinero es capacidad, dice Aló, el dinero es capacidad de intercambio, los intercambios no siempre son justos, sean con o sin dinero. El dinero es un símbolo de valor, de los objetos y las tareas. Sí, el valor es lo que pone, en realidad es lo que pone en relación a las mercancías, ¿no? Claro. Igual que el falo es lo que pone en relación a las personas, ¿no? Claro. Pero nadie lo tiene, nadie tiene el falo, nadie tiene el valor. Pero pone en relación a las mercancías. El dinero sí, lo puedes tener y puedes comprar la mercancía, si tiene un precio la mercancía. Carlos pregunta, ¿las personas con problemas de salud mental tienen que estar siempre recluidas en centros psiquiátricos? No, se tienen que psicoanalizar. Ahora, que si uno quiere estar recluido en un centro psiquiátrico, tampoco que lo haga. Pareciera como si quisieras mandar a alguien, Carlos. No, el psicoanálisis es el tratamiento para los trastornos mentales. Pues sí, pero el que quiera no psicoanalizarse, sino estar recluido, pues nadie le puede. O la familia, porque a veces no es él. A veces el problema que tienen las personas con trastorno mental a veces es afrontar ellos el tratamiento. No tienen a alguien que les pague el tratamiento, ¿no? Que se responsabilice de ellos, por lo menos hasta que puedan producir el dinero con su trabajo, ¿no? Claro. Mira, Manuel dice, los celos son como la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero cuando entablamos una relación deberíamos saber desde el minuto uno que se puede acabar. Y si se acaba, pues bye bye. Bye bye, sustitución. Claro, pero de todas formas los celos no tienen que ver con que se acabe o no se acabe. Los celos encubren un deseo mío del que cela. Claro, es un reconocimiento. Proyectado. En realidad es un no reconocimiento de que uno es mortal y que tiene que hacer un trabajo. Que si deseas a esa mujer o a ese hombre, es que en realidad a veces incluso cuando los celos que más vuelven locos, nos vuelven locos es cuando hay deseos homosexuales encima, o sea que tienes un deseo hacia alguien de tu mismo sexo y ahí sí que te vuelves loco totalmente si no tienes una tolerancia hacia tu bisexualidad psíquica. Bueno, o un trabajo, haces un trabajo para saber que eso pasa, ¿no? Porque a veces uno se vuelve y va a romper el matrimonio porque empieza a pensar que tienes deseos homosexuales y realmente si lo trabajas un poco te das cuenta de que a lo mejor tienes algo no resuelto ahí con tu papá. O al bebé va a romper el matrimonio porque piensa que su mujer le engaña con otro, está convencido que la mujer le engaña con otro, es totalmente delirante con esa cuestión y la mujer dice, pero si yo nunca he estado con ningún otro hombre que no sea él, ¿no? Pero son celos delirantes porque eso que no tolera en él, ese deseo hacia otro hombre, se lo proyecta en su mujer. Dice Carlos, ya me gustaría aniquilar a alguien pero no tengo el valor suficiente para hacerlo. Hay que aniquilarlo en el pensamiento, no en la realidad, en el pensamiento, ¿no? Uno puede en su pensamiento... La palabra, ¿no? Mejor he hecho una frasecita. Claro, exacto. Ya lo has dicho, no tienes que hacerlo. Ya, ya, está más puesta la comparación. Bueno, digo, no. Digo, lo que pasa es que a veces uno cree que los celos son como la muerte, ¿no? La verdad es un sentimiento... Horrible, ¿no? Horrible. Insoportable. Pero también hay que decir que hay celos normales, o sea, que todo el mundo siente celos. Que son necesarios, incluso para crecer, ¿no? Uno tiene que celar un poco más. Ay, voy. Yo quiero eso. Porque te pueden impulsar, ¿no? Te llevan. Un minuto, sientes el celo un minuto y lo cambias por admiración, ¿no? Pues si él ha podido, yo también puedo, ¿no? Si ellos se pueden ir juntos a tomar un café, ¿por qué no os voy a decir yo, oye, ¿me puedo ir con vosotros a tomar un café, no? ¿Puedo participar yo de esa relación que tenéis? Pero es un minuto, dos minutos, ¿no? Pero los celos son un sentimiento edípico, son un sentimiento infantil, en realidad. Entonces, bueno, es como cada uno se posiciona ahora, en su época actual, frente a ese sentimiento infantil. Bueno, pero ya sabes que cuando ahí se le dicen, ay, tú ves celos de no sé quién, ¿qué habré deseado? Claro. ¿Qué habré deseado de esa persona? Que tenga, que no tenga, ¿no? Entonces, uno ya empieza a entender por qué se la ha alguien, ¿no? Es que ella es más simpática que yo. Yale Parra dice, escribiendo un poema lo puedes matar. Tenemos una de Aldo antes. Aldo dice, toda pérdida se relaciona psicológicamente con ser mortal. Bueno, aceptar la pérdida, sí, es aceptarse mortal, ¿no? Otra cosa es no aceptarla. Y si no la aceptas, no aceptas haber perdido, ¿qué haces? Te identificas con lo perdido para no perderlo. Y ahí tenemos una melancolía. Una melancolía, claro. Que es una enfermedad muy grave. Claro. Porque no aceptarse mortal. La tristeza. Que a veces simplemente perder un llaverito. Claro, que te recuerda otra pérdida, ¿no? Te significa otra pérdida. Te resignifica. Porque, claro, la tristeza, un sentimiento normal. Claro. Igual que los cero, ¿no? Normal. Todo el mundo siente tristeza alguna vez. En algún momento. ¿Y con qué tiene que ver? Pues con eso. Cuando uno se acepta que no está completo, que algo le falta, que es mortal, que alguna vez hay que morir, ahí te pones un poquito triste, pero ya está. Aceptas y a continuar. Sustituyes, ¿no? Esto que has perdido, pues lo sustituyes por otra cosa. Pero es el problema no aceptar. No aceptarse humano. Mortal, humano, con deseos, con ambivalencias. Con hostilidad, con violencia. Porque a veces, ¿cómo puedo yo sentir esta violencia y ser incapaz de manejarla? No, no, no. Yo esto jamás lo he sentido por mi mamá. No puede ser. No, no, no. Nunca jamás lo he sentido por mi jefe. No. No, nunca lo he sentido por nadie. O de otra. O debo estar loco haber sentido esto. Claro, yo estoy loco. Debo estar loco. Debo estar loco. Claro, poder hablar con un psicoanalista también es algo muy sano porque normaliza lo que uno cree que es un drama. Que solo le pasa a él. Que solo le pasa a él. Es único y solo le pasa a él en el mundo. Claro. Claro, también te ayuda a eliminar muchos prejuicios. Bueno, pero también hay que tolerar ser uno más, ¿eh? Claro. Entre otros. No, porque a veces a alguien le dices, no, es que tú eres... Es que es lo que te pasa. Eres un común, eres un ser humano común. Lo que te pasa a ti es un mal común. Bueno, se ponen locos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser un ser humano común? ¿Cómo voy a ser mortal? Bueno, pero ya ahí empieza a entrar en el camino de la operación, ¿no? Como en el corto ese de Carmen, ¿no? Y dice, ah, pero lo que usted me dice, me lo han dicho dos compañeras suyas esta mañana. Y dice, será hijo de puta. De momento, soy un matón y he matado a muchos. De pensamiento, no, de momento no. De pensamiento. Carlos, Carlos. Que eso no se puede matar de pensamiento. No, era... Ah, Carlos, sí. Eso. No, pero es verdad que aniquilar a alguien por ahí, ¿cómo me apetecería? Uy, 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 estos, ¿cómo están? Bueno, escribiendo un poema, ¿no? Es con esa violencia, con esa violencia sublimar, pero claro. Claro, te construyes un puente que te comunique con otra persona que no sea esa. Aniquilar, también a lo mejor a veces hay que aniquilar algo en uno mismo, ¿no? Que ya no sirve, que hay que desecharlo, que hay que... Algunos pacientes dicen, matarlo. Cuando te pilles, te voy a matar, te dicen, ¿no? Nadie era que te iba a echar un polvo que te... También. Claro, pues... Te voy a matar. Es muy sexual. También es un poco el opuesto del deseo, ¿no? A veces se manifiesta con un odio y una hostilidad al otro lo que es un deseo sexual reprimido hacia él. Como no lo puedo soportar, lo que siento es que le odio. Pero cuidado, ¿eh? Porque realmente es un deseo sexual. Entonces, ¿veis? No es lo que parece. ¿Es el estigma uno de los principales problemas para las personas que tienen un trastorno mental? Pues sí, al final se acaba convirtiendo... Bueno, el problema es el conflicto que tiene y que no quiere resolver. Claro. Ese es el problemón. Claro. Porque luego lo otro, una vez que uno va resolviendo sus conflictos, la realidad va transformando su realidad, ¿no? Es que ya luego le vienen y dicen, es un psicótico y te sueltas y te dice una frase que al otro lo deja acá o lo deja... ya cambia de posición con la nueva frase, con su nuevo discurso. Cambia de posición y ya la gente lo empieza a tratar de otra manera. O sea, no es tan... lo que hay que cambiar es el conflicto interno. Dice sobre todo a los del Atleti. ¿El qué? Ah, ¿que los quieren matar a los del Atleti? Ah, ah, ah. Ay, 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 Manuel, ¿de qué equipo eres tú? Bueno, pero digo, si no existía el Atleti no podría existir ni el Madrid, ni el BASA, ¿no? Todo forma parte, todos formamos parte del conjunto, hasta la enfermedad mental forma parte de la salud mental. Ya, ya, y también a ver lo que es el Atlético de Madrid para ti. Bueno, Atleti. ¿Del Atleti? Atleti, que puede ser la Leti. La Leti o... a ver, a ver, ahí tendrías que asociar libremente, a ver, a ver, ¿con qué tiene que ver eso? Claro. Muchas gracias por estar aquí, María. Gracias por estar aquí, María. Gracias, un abrazo. Un abrazo, María. A ti. Qué bien. Y qué más, bueno, también a veces ese deseo de aniquilar, que he vuelto a leer la pregunta de Manuel, cuando, como no se puede, está prohibido, ¿no? Hacia el exterior, uno lo dirige hacia sí mismo, también, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es la enfermedad. Y esa es la enfermedad, y esa, y la melancolía, como te hayas identificado con eso perdido y, además, lo quieras matar, te puedes acabar matando. Claro. Ese es el suicidio. No se mata uno a sí mismo, mata aquello perdido con lo que se ha identificado. Entonces, ese deseo de aniquilar, la mayoría de las veces, el sujeto lo dirige hacia sí mismo. Sí, Jail. Siempre que me ha gustado a alguien, me siento angustiada. ¿Eso es intolerancia a ese sentir? Bueno, luego el deseo, el deseo te produce, ese deseo que se te va despertando, la angustia es, ¿no? Bueno, pero en tu caso tendrías que hablar, Jail, para ver qué significa eso en ti, ¿no? Porque, claro que, digo, nosotras podemos decir lo que se nos ocurre ahora, pero realmente para ti, a saber qué es, ¿no? Es como lo que decíamos a Manuel, a ver qué es para ti el Atleti, ¿no? Tienes que asociar libremente. Claro, hay que asociar, ¿no? Es intolerancia a ese sentir. Pero bueno, mira, yo ya me gustaba a alguien, en angustia, pues es sexual, tiene que ver con algo sexual. Bueno, claro. Pero con algo sexual, pues hay que hablar para ver de qué se trata. Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas, dice Carla. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántos temas están saliendo? ¿Cuántas preguntas? Genial. Es que hay mucho prejuicio sobre la salud mental y sobre la enfermedad mental. Ah, también, esta cuestión de lo sexual, porque es que la salud y la enfermedad tienen que ver con lo sexual. Ah, bueno, eso es fundamental. Es el ser humano, porque uno se piensa, no sé con qué tiene que ver, con algo intelectual, con algo de otro planeta. No, tiene que ver con nuestra sexualidad, la salud mental. Cómo aceptamos o cómo nos posicionamos como sujetos sexuados, que somos isexuales. Exactamente. Claro, y esto diferencia al psicoanálisis de cualquier otra, de otra, no sé cómo llamarlo. De otras disciplinas. Al psicoanálisis, es decir, que incluye lo sexual. Es fundamental, es la materialidad del inconsciente lo sexual. Lo sexual, que ya sabemos que no es solamente lo genital. No, no. Todo aquello... Tocado por la palabra. Exactamente. Claro, que cómo nos relacionamos con el lenguaje en nuestra sexualidad. Qué posición tomamos en el lenguaje, en el mundo, en las relaciones, en la manera en que comemos, en la manera en que usamos el dinero, ¿no? Todo eso es sexual. Bueno, ¿qué más? No sé cuál es el siguiente tema que tenemos a ver. Eso es que yo espero morir antes que la gente a la que amo. Bueno. Cada uno... Luego la realidad viene y te sorprende, así que lo de esperar, mejor no anticipar, ¿no? Porque si no, uno se angustia, además. Es el atleti... Qué manera de sufrir. Como dice Sabina, es una forma de sufrimiento exacerbada. Masturbada. Sí, que no va tan mal el atleti, macho. Que el atleti... Está muy bien. Bueno. Somos capaces de psicoanalizar a alguien que sea del atleti, a alguien que sea del Barça, a alguien que sea del Madrid, porque la ideología del psicoanalista no pesa a la hora de psicoanalizar, no interviene. Entonces, no nos da igual de qué equipo, de qué partido, de qué clase política sea... O social. O social. Es un discurso que habla todas las lenguas. Claro. En el psicoanálisis. Entonces, aquí estamos para que cada uno de ustedes se decida cuando quiera o no se decida. O no se decida. Que sea su muñeca la que se decida por usted. Bueno, la semana que viene tenemos... La semana que viene, a ver, vamos a ver el tema de la semana que viene, de qué vamos a hablar, sobre este interesante taller sobre salud mental. Sí, estamos viendo. Yo soy del Español de Barcelona. Ah, claro. Muy bien. No, el Español es también un... ¿Un club? Un club, claro. Es un club. A ver. Ahí está. A ver si se ve aquí. No, pero este es el vídeo. Ah. Estamos buscando el tema, para adelantarles el tema de la próxima semana. Que tiene que ver con la salud mental, claramente. Claro, está. Buenas, compis. Hola, Pinón. Hola, Pinón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. La semana que viene vamos a dar la tercera clase de este taller sobre salud mental. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo encontramos, por ninguna parte. Pero que hay que actualizar esto, ¿eh? Sí, hay que traerlo más a menudo. Hay que ponerlo más a menudo. Sí. A ver si lo encuentro yo. Estará en el evento. ¿Alguien tiene por ahí el cartel? Uy, Dios mío. Yo era del Madrid, dice. Pero de niño, ahora de ninguno, dice. Uh-huh. A ver. Aquí está. El evento. Ah. A ver. Bueno, pero tenemos aquí la descripción. Bueno, la tercera clase, ¿cómo produce la mente una enfermedad? Ah. Interesante. Súper interesante para que veamos cómo este tema que hemos dicho hoy, de que no es algo que venga la enfermedad, sino que es una construcción, es una producción, es un trabajo. Y no estar loco, como dice la canción, ¿es así? Estar loco es amar a una sola mujer. La mamá. Bueno, queridos, entonces, ¿cómo produce la mente una enfermedad? Próximo viernes, a las 11 horas, hora española. Les esperamos a todos ustedes de nuevo. Magdalena Salamanca. Virginia Valdominos. Aquí estamos y seguiremos estando para ustedes. Muy bien. Si quieren contactar con nosotras, pueden encontrar los datos aquí. Bueno. Y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Gracias.